Verano Ardiente como el beso que he perdido Recuerdos de un amor que ha pasado Y que mi corazón no hace borrar Verano El sol y su calor nos abrazaban Que espléndidos ocasos nos pintaban Ahora solo quema con rencor Volverá un nuevo invierno Y caerán mil pétalos de rosas La nieve cubrirá todas las cosas Quizás algo de paz retornará Verano Que ha dado su perfume a las flores Verano que has creado las pasiones No se repara morir me de dolor 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 Volverá un nuevo invierno Y caerán mil pétalos de rosas No se repara morir me de dolor 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 Verano, verano Verano